Me dijeron que las mías son las más bonitas Tú dime qué, quiere que te lo hace todo Me dijeron que las quieres tú a todita Tú de las que creaste, te lo hacen todo Que se quede en tu cabeza, no repito más Tu dinero no me importa, yo sé cómo ganar Solo vine a divertirme, no me importa más Ya, ya, párrala Oh, mami, ¿cómo está tu papi? Hey, 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 mami, ¿cómo está tu papi? Gracias por ver el video.